Una vez que iniciara el proceso de inducción para que la ciudadanía capitalina conozca la infraestructura y modelo de operación del Metro de Quito, los problemas empezaron a notarse. Es que dos jóvenes vulgaron el sistema de seguridad de la estación de la Magdalena del Metro ubicada en el sur de la ciudad. Ante este mismo incidente, el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, detalló que dos personas estaban en estado etílico y tocando guitarra cuando salieron y se encontraron con la estación cerrada. Al pertenecer, este impunto importante no podrían salir del lugar, los jóvenes decidieron caminar por las vías para circular los trenes desde el 5 de enero de 2023, cuando comienza la segunda fase de inducción. Tomando, tocando guitarra, cuando salieron encontraron que estaba cerrada la estación, obviamente, y comenzaron a caminar por las rieles a la otra. Si estábamos con operación ya tendríamos ahorita un problema. Para varios representantes se debería colocar una ordenanza para que tome iniciativas y cartas en el asunto sobre estos incidentes. Aunque el alcalde no dio mayores detalles sobre eso, se conoció que en horas de la mañana de este viernes se dirigió a la Fiscalía General del Estado para reiterar de manera formal la denuncia en su contra. Un día antes, el 21 de diciembre, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito dijo que los protocolos de seguridad del metro de la ciudad todavía siguen en prueba. Este es un proceso que lamentablemente se da, es lo que queremos evitar. Experiencias en otros países demuestran que uno de los problemas que se presentan en las inauguraciones son los suicidios, que es lo que también tenemos que protelar. Y otros que por no haber conocido nunca se cruzan las rieles pensando que esa es la forma en que pueden hacer el giro. Sin embargo, el Código Municipal establece una multa del 50% de salario básico a quienes grafitíen bienes públicos y privados sin autorización. Las personas también pueden ser privadas de libertad, hasta por cinco años. Desde mediados de diciembre de 2022, la empresa del metro de Quito lleva a cabo una campaña de comunicación que apunta a la ciudadanía a que cuide las instalaciones con el sistema de transporte que pone en funcionamiento los diferentes sistemas. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.